La reunión nos interesa Dudas, sugerencias y comentarios Llámenos al 01800 831 39 13 O local 612 75 36 A las exenciones 106, 107 y 124 Continuamos Transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas Desde la capital del estado Tuxtla Gutiérrez Queremos comentarle que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto Ha destacado que el tratado de libre comercio entre México y Centroamérica Es un vehículo que podemos aprovechar para incrementar los flujos de comercio e inversión México y Honduras, socios estratégicos para la prosperidad de Centroamérica Es el artículo que el presidente Peña Nieto Dio origen en un periódico que se llama La Tribuna El mandatario mexicano llegará este miércoles Ya debe estar allá a las 2 de la tarde A la base de Sotocano conocida como Palmerola en el departamento de Comayagua Y partirá a Panamá acompañado por su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández En el texto Peña Nieto señala que en cuanto a migración y seguridad México y Centroamérica deben colaborar estrechamente para enfrentar de manera eficaz los retos que compartimos México está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en materia de migración Así como en la protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes Honduras y México estamos llamados a impulsar la integración en Centroamérica y la región Para hacer realidad la gloria futura de la América Que intuyera el ilustre poeta hondureño Juan Ramón Molina Precisó Peña Nieto al referirse a Estebardo Que con Rubén Darío son los grandes exponentes del modernismo en la región de Centroamérica Bueno pues es muy halagador, muy optimista Sin embargo México también tiene que compartir la suerte de los países centroamericanos Que no tienen capacidad para el crecimiento, para el desarrollo, para el empleo Y entonces tenemos que aceptar que algo tenemos que hacer con los migrantes que se van con destino a Estados Unidos Y bueno por ahí había hasta una recomendación de algún organismo de derechos humanos Que decía que México debería de obligarse a proteger a los migrantes que van a Estados Unidos Por ejemplo los que utilizan este famoso tren de la bestia Que debería de cuidarlos, protegerlos Pues esto me parece una petición un poquito descabellada Y bueno porque en realidad es un viaje que los centroamericanos realizan por necesidad si quieres Pero no tienen ninguna regulación internacional ni de ninguna naturaleza Entonces México no se puede hacer cargo de una situación de esa naturaleza Sí definitivamente y el tráfico de indocumentados verá Sobre todo en nuestro estado, cada día aumenta más Pero de mil indocumentados que pasan pues se quedan diez ¿No? A vivir aquí Y ya a los indocumentados los estamos viendo en las esquinas de aquí Pidiendo limosnas Verá para juntar, para su pasaje, para llegar a los Estados Unidos Ya muchos van haciendo escalas Pues aquí en Tuzla no pasa la bestia Sin embargo hay mucho indocumentado en las calles Que piden apoyos ¿No? Para irse Para un taco, para un pasaje Sí claro por supuesto porque vienen en condiciones miserables Los vemos y yo he platicado con algunos He tenido la oportunidad de platicar con algunos Y dicen que ellos están aquí porque contrataron a una persona Los trajeron, les dijeron que los iban a llevar al Distrito Federal Y sin embargo los dejaron abandonados aquí ¿No? Entonces están buscando y no traen dinero Están buscando dinero para comprar el pasaje e irse Pero ellos recordemos que no pueden llegar tan fácilmente a una terminal de autobuses Comprar el pasaje porque también hay migración Hay elementos de migración del Instituto Nacional de Migración E inmediatamente son detenidos Y eso también a ellos verá Les da miedo, les da mucho temor Y los extorsionan Hay todavía policías insensibles o perversos Que se aprovechan de la situación para extorsionar Eso es lo que van en vehículos Continuamente aquí la Procuraduría de Justicia del Estado La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Encuentran y ayudan a migrantes Verá que los traen como animales En vehículos, en camiones ¿A cuántos trailers de doble fondo se han descubierto? Verá, aquí y que los llevan Imagínate pues en qué condiciones llegan Llegan a su destino Si es que llegan a su destino Entonces definitivamente estos son los que pasan por vehículos Pero hay otros, Jorge Enrique Que pasan por la playa, por el mar En lanchas los transportan Verá, imagínate el peligro que van Verá, en lanchas fuera de borda Que van del otro lado en alta mar Que van en alta mar Y que los pasan El primer tramo es, verá Desde la línea divisoria Chiapas con Guatemala Hasta el Golfo de Tehuantepec Verá, hasta ahí los dejan Y de ahí los agarran otros Imagínate, los pasan en la noche Ese es el otro camino Y luego los que van en la bestia Los que van en el ferrocarril Verá, los miles que van en el ferrocarril Vemos que andan aquí pidiendo ayuda y toda la cosa Pues aquellos pobres centroamericanos indocumentados Que van en la bestia Se caen por accidente O porque los persiguen o todo Y los mutila el tren No, ese es otro caso Pero los niños que quedan abandonados Jorge Enrique, hay muchos niños, verá Que los padres al huir y toda la cosa Se los dejan abandonados Verá, y eso es el DIF estatal Los DIF municipales o las casas de migrantes Se hacen cargo de esas criaturas Que no saben ni de dónde son Ni quiénes son sus papás No recuerdan eso, verá Y se quedan aquí Ese es otro gran problema que tenemos Pero tú dices, legislar Para que a los indocumentados se les trate Pues al menos a que en Chiapas se les trata muy bien A los indocumentados Así es Verá, pero ellos quieren continuar su camino Por vía... Pues es que no tienen otra alternativa en sus pueblos Honduras, Salvador Son países muy pobres Sin ninguna posibilidad de empleo Entonces lo que hay que hacer en realidad Como plantea el presidente Peña Nieto Es promover el desarrollo El crecimiento, el empleo Para que esta gente no tenga que salir Y además la inseguridad que se vive en El Salvador En Honduras Por estas famosas maras y todo eso Hace que la gente salga prácticamente Huyendo de sus lugares de origen Y traten de llegar a Estados Unidos Donde piensan que puede esperarles un futuro mejor Sin embargo, fíjate que ayer se dio a conocer una nota O donde se ha incrementado El depósito de los migrantes Las remesas Las remesas, verá Se han incrementado en los últimos tres meses Se han incrementado bastante Y hablan de mil y tantos millones de dólares Entonces estamos hablando de que Pues al menos ya los mexicanos Que radican en los Estados Unidos Pues están bien Están trabajando ya sólidamente Porque recordemos Que el año pasado y el año antepasado Bajaron las remesas Ahora dicen que los últimos tres meses En el primer trimestre del año Se han elevado Y aquí la fuente dice que Recordemos que el primer ingreso De divisas a nuestro país Pues es el petróleo El segundo el turismo Y el tercero las remesas Entonces esta La entrada de remesas Que está subiendo, verá En nuestro país Se está elevando Pues simple y sencillamente Demuestra que nuestros paisanos En Estados Unidos Están bien económicamente Bueno, por lo menos Más estables Porque también tuvieron Una época muy complicada Sí, tienen trabajo Claro Eso es Por eso están enviando el dinero Claro Cuando no tienen dinero Cuando no ganan Pues no envían Pero cuando les está yendo muy bien Viven bien allá Y todavía les alcanza Para enviar dinero A sus familiares ¿No? Bueno Vamos a una nota Pues allá En el sur De nuestro continente Verá En Chile Principalmente Al menos 64 réplicas Se han producido En el norte de Chile Tras el terremoto Del día de ayer De 8.2 grados Dicher Que se produjo En la región Tarapacá Distante A mil 840 kilómetros Al norte de Santiago Aquí Hubieron Se han habido 64 réplicas Entre 5.7 Y 3.3 grados La Marina de Guerra De Perú Declaró El día de ayer La alerta de tsunami En las costas del país Tras el fuerte sismo Esto después Ya el día de hoy Levantó la alerta Levantó la alerta De tsunami Aquí en Chiapas Verá El protección civil Se puso en alerta máxima Para Y se trasladó Inmediatamente A las costas De De nuestro estado Para Para detectar Y ver Controlar a la gente Porque tenían Miedo Del efecto De su tsunami Fuera A tener Olas de entre 5 Y 8 metros De altura Gracias a Dios No se dio Gracias a Dios Hasta el momento No se ha dado Pero La alerta roja Se pasó A la alerta Naranja El ministro chileno Del interior Rodrigo Penahilillo Informó Que al menos 300 mujeres Se fugaron La noche De anoche De una cárcel En la norteña Ciudad de Iñique Tras el terremoto De .82 grados Richter Que sacudió Al norte El país Y que tiró Las bardas De esta De esta cárcel Para mujeres 300 mujeres Bueno pues Que terrible Están pasando Pero 8 grados Imagínate 8.3 grados No, no Es fuertísimo Pues simple y sencillamente Que terrible Situación Están viviendo Están viviendo Allá Nuestros Nuestros hermanos Chilenos Con esto Porque siguen Siguen Las réplicas Allá Pero fíjate Que hay una denuncia Que si nos parece Terriblemente grave El dirigente Del PRI En el distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez Se llama Este fulano Concede Plazas laborales A mujeres A cambio De servicios Sexuales Esto lo revela Una investigación Difundida Esta mañana Por MBS Noticias Mediante Anuncios Clasificados Publicados En el periódico El Universal De manera Arónima Gutiérrez Difunde Solicito Personal Femenino Que elabora En oficinas Gubernamentales Estas deben De tener Entre 18 Y 32 Años De edad Disponibilidad De sueldo De horario Y el sueldo Es entre 8 mil Y 14 mil Peos mensuales Y da el teléfono De cita Con una tal Adriana Adriana Rodríguez Como infiltrada Una persona Una reportera De MBS Realizó Todo el proceso La periodista Llamó por teléfono Al alumno Del anuncio Le explicaron Que el puesto De trabajo Se trata De fugir Como acompañante De un político Le pidieron Llevar en cambio Un vestido Y tacones A la cita La reportera Fue citada En las oficinas Del PRI Del Distrito Federal Junto con Más chicas Y con una fotografía Del presidente Enrique Peña Nieto De fondo La reclutadora Anota los datos Y tallas De las aspirantes Y aclara Que a Gutiérrez No les gustan Las mujeres Con sobrepeso Posteriormente Una de las reclutadoras Precisa que el trabajo Consiste en tener Relaciones sexuales Con el prista De aceptar Las aspirantes Son dadas de alta En la nómina Del PRI Del Distrito Federal Como secretarias O recepcionistas Las chicas Son llevadas Con Gutiérrez Quien elige A una de ellas Para tener sexo Entre 12 y 15 mujeres Según la investigación Difundida en el noticiero Coordinado por la periodista Carmen Aristegui Están al servicio Del presidente Del PRI Del Distrito Federal Fíjate nada más Esto es vergonzoso Vergonzoso Y está confirmado Con una investigación Que hizo Carmen Aristegui Al mandar a una periodista Y todavía le propone Verá Que va a ganar 14 mil pesos de sueldo A cambio de tener sexo Sexo Con el presidente Del PRI Del Distrito Federal Que se llama Cuauhtémoc Gutiérrez Bueno pues esperemos El pronunciamiento Del PRI Porque pues ni modo Que se quede esto Impune ¿No? O que aclaren O que esclarezcan O que algo Tiene que pasar Pero esto no puede continuar Este enfermo Esta persona enfermo Verá Cuauhtémoc Gutiérrez Se llama y es el dirigente Del PRI En el Distrito Federal Pues necesita estar en la cárcel No merece estar en otro lado Así es No imagínate Simple y sencillamente Utilizar a aquellas personas Mujeres Muchas madres solteras Verá Que tienen necesidad De un trabajo Para llevar la comida A sus hijos Y aquí hay una red De prostitución Totalmente Coordinada por el presidente Del PRI En el Distrito Federal Imagínate Por lo que hay gente Del PRI No Pues nos vamos A una segunda Pausa Sontana Mars Usted escucha Chiapas a diario La escena global De la información Regresamos En unos instantes El alcohol